MÉXICO, F. Guión Tras cuatro años de encubrir la verdad sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto tiene una última oportunidad para actuar adecuadamente al dejar de obstaculizar la creación de una Comisión Especial de Investigación, afirmó Yamnistía Internacional. AI. El mundo observa México, esperando que el gobierno por fin garantice los derechos de las víctimas, y permita la creación de una comisión de investigación que permita descubrir la verdad de lo ocurrido, y conseguir justicia para los 43 estudiantes de Ayotzinapa y sus familias, dijo Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas. La organización refirió que el 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural para Maestros de Ayotzinapa fueron sujetos de desaparición forzada en el municipio de Iguala, estado sureño de Guerrero. Apuntó que a pocos días del acontecimiento, el 16 de octubre de 2014, el presidente Peña Nieto declaró públicamente que la resolución del caso era una prioridad para el Estado mexicano. Sin embargo, a partir de entonces el gobierno ha optado por aceptar públicamente que la verdad se ha esclarecido basándose en una teoría de los hechos que expertos internacionales, y organizaciones locales han repetido hasta el cansancio es falsa, añadió. En junio, un tribunal federal ordenó la creación de una comisión especial de investigación de este caso. Pero el gobierno ha hecho esfuerzos coordinados para presentar cerca de 200 recursos legales que buscan a toda costa evitar que se concrete la creación de la comisión, expuso AI. El gobierno de Peña Nieto nuevamente ha elegido dar la espalda a lo que ahora parece ser el único camino para esclarecer la verdad. Con esta decisión, el gobierno refuerza su falta de compromiso para resolver este caso, dijo Tania Raneau, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Después de cuatro años de tratar de encubrir los hechos, es poco probable que la actual administración tome los pasos necesarios para resolver el caso. El gobierno entrante tiene entonces, el gran reto de tomar todas las medidas necesarias para cambiar el rumbo y asegurar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, concluyó Raneau.